Resumen de la nueva sección. La sombra de un matrimonio real cae sobre el reencuentro de Serkan y Eda. Eda está feliz de que incluso si este matrimonio es real, Serkan la recuerda. De todos modos, cancelarán su matrimonio con Deniz, continuarán su amor y superarán todo de la mano. El amor de Deniz por Eda supera y desaparece. Eda y Serkan encontrarán a Deniz. Serkan y Eda estarán felices. El resumen de la serie se agregará a esta página lo antes posible, estad atentos. ¿Qué pasó en el último episodio? Eda decide alejarse de Serkan tras la noticia del embarazo de Selin. Serkan, por su parte, está impactado por esta actitud de Eda, pero a pesar de la confusión de Eda, intenta aferrarse a su amor. Esta vez es Serkan quien luchará por Eda. Eda, por otro lado, se ocupa de si Selin está realmente embarazada. Selin está realmente embarazada. ¿O es todo un juego?